Partido aburrido en el Bernabéu, lo más interesante estuvo en la grada. Mientras unos apoyaban a José Mourinho, otros le pitaban. Han pitado a José, todos animándole y no hemos entendido por qué le pitan. ¡Vamos Mourinho, estamos contigo! ¿Estáis con él en todo lo que dice? En todo. ¿Tenía razón con los canterones? Por supuesto, sí, sí. Mourinho tiene toda la razón. ¡Vamos, Mourinho! ¡Vamos, Mourinho! No son madridistas, los que le pitan a Mourinho no son madridistas. Porque es el que nos ha traído las 32 ligas, hay que agradecerlo sí o sí. Le están dando mucha caña, pero ¿sabes una cosa? Porque Mourinho no tiene apoyo, no tiene apoyo, no tiene apoyo del club. Si tuviera apoyo del club, esto no pasaría. Esos pitos que se han oído a José Mourinho, ¿cuál es la explicación? Esos son antimadridistas, totales. ¿Tú pitabas? Claro que no, yo estoy a favor de José Mourinho siempre. A ver, ¿alguien qué es? José Mourinho, José Mourinho, José Mourinho, José Mourinho. Bueno, muerte con Mourinho, como debe ser, José Mourinho a muerte. Se han oído a Pito Egan los del Alcoyano, somos muriñistas y madridistas. Y se acabó, y los que tienen ahí mucha envidia aquí. Es el mejor entrenador del mundo, pero no jugamos a nada, la actitud no compensa. ¿No compensa? Si ganan las Champions, sí, el resto no vale para nada. ¡José Mourinho, José Mourinho! Aquí falta mucha gente como Roncero. Roncero, tú eres el único que entiende al Madrid. Tú y Mourinho, los dos, nada más. ¿Estás a muerte? Nada más. ¡Roncero! El mejor. Roncero, eres el número uno, el número uno, Roncero. Roncero es el mejor. Mourinho, José Mourinho, José Mourinho, José Mourinho. ¡Face Mourinho! ¡Face Mourinho! ¡Face Mourinho! ¡Face Mourinho!